Doña Cuquita está más triste que nunca. Ella extraña demasiado a Vicente Fernández, quien tristemente aún está en el hospital. Después de haber tenido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos, él lleva internado casi dos meses. De acuerdo a diferentes informes, su salud no parece mejorar. Por esta razón Doña Cuquita parece ser que llegó a pedir que se llevaran a su esposo a su rancho. Literalmente ella quería que lo sacaran del hospital y se lo llevaran de una vez por todas a su casa. A través de una entrevista con la revista TV Notas, una amiga muy cercana a María del Refugio, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita, dio a conocer que ella le ha pedido a los doctores que saquen al intérprete del nosocomio. Ella quiere que Vicente esté en su casa para así estar más cerca de él. En esta entrevista la persona comentó que tristemente Don Vicente no mueve absolutamente nada de su cuerpo, únicamente los ojos, que tampoco puede respirar por sí mismo. Mucho menos puede comer solo. Entonces cada vez está más delicado su estado de salud. Los médicos tienen que estar ahí a su lado 24 horas al día. Esto debido a que tienen que estar monitoreándolo y checando los aparatos que aún lo mantienen, con un estado de salud constante. Debido a la situación actual por la enfermedad mundial, Doña Cuquita no podía estar todo el día en el hospital, aunque ella en verdad así lo deseaba. Después se supo que a Doña Cuquita la tuvieron que intervenir quirúrgicamente por una hernia en el vientre. Lo bueno fue que todo salió a la perfección. Ella solo estuvo en el hospital tres días. Era un tema que sí, ya traía de meses atrás, pero con todo lo de Vicente Fernández se le adelantó. Esta persona comentó que Doña Cuquita ya tenía planeado sacar a Vicente desde hace mucho tiempo, pero con lo que le pasó sus planes se vinieron abajo. Con sus propias palabras en la revista comentaron. Lo que pasa es que antes de que ella se pusiera mal, le pidió a sus hijos que hablaran con los doctores que están atendiendo a Vicente, que le permitieran que el cantante se fuera al rancho con todos los cuidados. De hecho ya andaban cotizando aparatos y enfermeros. Querían a tres personas que estuvieran las 24 horas del día con él, para tenerlos cerca y que ellos dos pudieran estar juntos otra vez. Obviamente hacer ese movimiento sería muy, muy delicado para Vicente. Y eso mismo se lo explicaron los doctores. Prácticamente sería imposible moverlo en las condiciones del cantante. Además le dijeron que si a Vicente le pasaba algo, estando en su casa o en el trayecto, no lo podrían atender tan rápido como en el hospital, donde tienen todos los aparatos y el medicamento a la mano. Y es que incluso le mencionaron a Doña Cuquita que si hacía este traslado, Vicente Fernández podría perder la vida. Aún así, estos no son los únicos contratiempos que tiene la familia Fernández. Se dice que Gerardo está muy distanciado de Vicente Jr. Porque a Gerardo no le gusta que Vicente Jr. le esté ventilando todos los medios de comunicación. Por esta razón, únicamente están mandando comunicados a través de redes sociales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.